¡Hola gente! ¿Cómo están? Estamos aquí con un nuevo vídeo y el día de hoy, gente, tenemos lo que viene siendo información al respecto de la supuesta cancelación de lo que viene siendo los padeceritos antiguos. Hoy les voy a hablar al respecto de lo que viene siendo esta información en este vídeo, sirvo gente, pues antes de continuar les agradecería si por favor pueden suscribirse, activar la campanita y dejar su like en este vídeo para seguir haciendo este tipo de contenido, por favor suscríbanse y activen la campanita para que utilice cada que suba un nuevo vídeo y ahora sí vamos a seguir con esta información. ¿Quieres diamantes? Busca en Google VGH de ese club, entra y reclama los tuyos. Bueno gente, hoy vamos a hablar al respecto de lo que viene siendo pues información de los pades antiguos, yo sé que he estado subiendo muchos vídeos de los pades antiguos, yo soy consciente y mucha gente me lo ha estado criticando en los comentarios, pero pues bueno, yo siempre trato de traerles cada mínima actualización al respecto porque sé que es un evento muy importante y siempre trato de mantenerlos actualizados al respecto de esta información, ¿vale? Creo que ese ya va a ser el último al respecto al tema, hasta esperar hasta que lo salga, entonces tranquilícese, ya no es necesario que me estén genteando o insultando en los comentarios, simplemente quería actualizarlos en todo, cada que pudiera al respecto de este evento porque sé que a mucho le da desilusión, pero bueno, ya que pues no les gusta que suba las actualizaciones sobre este evento porque me están insultando bastante, entonces pues ya lo voy a dejar de hacer, este va a ser el último y vamos a hablar al respecto de la cancelación o vamos a aclarar esto, ¿vale? Y es que bueno, como saben últimamente he estado rondando información al respecto de lo que viene siendo pues esto de los pades antiguos y es que se ha hablado de una supuesta cancelación de este evento, ¿vale? Y es que bueno, han surgido estas imágenes de aquí, ¿vale? Estas dos imágenes de aquí, que pues bueno, dice, salón de los élites cancelado, el evento del salón de los élites no va a estar comenzando el 9 de diciembre, si este evento va a venir en el juego, únicamente serían los pades élites de la... O sea, los primeros cinco pades élites, de la primera temporada de los pades élites del 1 al 5 solamente serían los que van a estar regresando Y los otros pades élites no van a regresar en ningún evento, eso es lo que se traduce básicamente aquí en este póster de acá, además de que India Free Fire oficial, ¿vale? Ha publicado de que no van a regresar lo que viene siendo pues los pades élites antiguos, únicamente sería como un recuerdo que Garena estaría trayendo de nuevo para lo que viene siendo pues este último pades élite de el mes de diciembre, ¿ok? Entonces dice que Garena respeta a todos... a ver, espérame, yo lo traduzco bien Ok, básicamente dice que Garena le tiene respeto a todas las personas que creyeron en ellos o que jugaron Free Fire desde el comienzo, por eso es como un evento de gratitud Pues para las personas que estuvieron desde ellos desde el comienzo, ¿vale? Entonces básicamente lo que dice es que no van a estar regresando todos los pades élites, ¿vale? No todos los pades élites van a estar regresando este 9 de diciembre, que sería el día de mañana, que supuestamente es cuando estaría regresando este evento Sino que simplemente al parecer van a ser los primeros 5 paces élites, los cuales serían evidentemente el Sakura, el Hip Hop Si no estoy de ahí, si no estoy mal, de ahí sigue el Destructores, después sigue la Fiesta Real y si no estoy mal, creo que después sigue el Gamer A ver, espérame, yo me... yo busco bien a ver si estoy en lo correcto Bueno, creo que sí, más o menos estoy en lo correcto El único que fallé fue el último, que el quinto no es el pase Gamer al parecer, sino que es más o menos como un pase Pirata Creo, no estoy seguro, a ver, aquí tenemos la imagen Primero el Sakura, segundo el Hip Hop, tercer el de Destructores, cuarto el de Reyes Y si el quinto es el Pirata, vale, entonces esos gente vendría siendo los pades élites que estarían regresando los primeros 5 Y todavía no se sabe si vayan a estar regresando permanentemente Yo como les venía diciendo, lo más probable es que no Lo más probable es que no vayan a estar regresando permanentemente Sino que posiblemente solo van a ser por días o en algún evento o cosas por el estilo Realmente Garena no ha confirmado nada al respecto Como les he venido diciendo en mis últimos vídeos, no se ha confirmado nada al respecto Pero esperemos que sí, o sea, mantenga la exclusividad Porque es algo que debe ser así, que se mantenga la exclusividad de los primeros pades élites Las primeras personas que los compraron Entonces yo creería que, creo y espero que sea simplemente por días, vale Pero bueno, todavía no se ha confirmado, todavía no se sabe cómo va a estar funcionando Lo único que se sabe por ahora, como les digo, es esta aclaración Que no van a ser todos los pades élites, sino que simplemente van a ser los primeros 5, vale Entonces, bueno gente, esta vendría siendo la información Espero que les haya gustado este vídeo Si no les gustó, simplemente pues pueden irse y ya está No es necesario que me vengan a insultar Y nos vemos en un próximo vídeo Recuerden que tengo un canal secundario, tengo un canal de TikTok Y que hago directos cada que hay un buen evento y esperando la agenda semanal Además de que hago directos casi todos los días en Twitch Y nos vemos en un próximo vídeo Chau Chau